Cientos de católicos salvadoreños iniciaron la Semana Santa con la conmemoración del Domingo de Ramos, una tradición que permite ver las primeras procesiones en las que se bendicen las palmas y los ramos, recordando el día en que Jesucristo entró en Jerusalén. ¿Cuál sería el mensaje central de la Iglesia para este domingo? Es la pasión del Señor. Por eso se ha leído la pasión. El Evangelio ahora es especial porque es todo el relato de la pasión según San Lucas. Y tanto tenemos que aprender de la pasión del Señor. Contemplar a Cristo sufriendo nos indica cómo enfrentar el sufrimiento con valentía, con fe, unidos a Dios. Y como lo han hecho los santos, como lo ha hecho Monseñor Romero. Y que el mal se vence con el bien. Las actividades religiosas se extenderán por toda la semana hasta culminar el próximo domingo, día que representa la resurrección de Jesús después de su padecimiento. Este es un informe de LaPrensagrafica.com LaPrensagrafica.com